Cruzando por Lira, ya casi me perdí Alí me encontré y un meido, oi do do pancharín Para comer churrasco, el bacalao o pipín O sitio que está de moda, oi do do pancharín Pancharín, pancharín Oi do do pancharín, pancharín, pancharín Oi do do pancharín, pancharín, pancharín Oi do do pancharín, pancharín, pancharín Oi do do pancharín Cruzando por Lira Quiero ya agradecer que me tenga hoy aquí No sea un aniversario, no hay todo pancharín Que tenga mucho éxito y que me compre a mí Un sitio que está de moda, no hay todo pancharín Pacharín, Pacharín Pacharín, Pacharín Pacharín, Pacharín Pacharín, Pacharín Quero ya agradeceré que me teña hoxe aquí No seu aniversario no hei do do Pacharín Que teña moito éxito e que me compre a mí O sitio que está de moda o hei do do Pacharín Pacharín, Pacharín O hei do do Pacharín, Pacharín, Pacharín O hei do do Pacharín, Pacharín